Aconteció que había un principal de la sinagoga llamado Jairo El cual tenía una gran necesidad y se dirigió donde el maestro Maestro, tengo una niña de 12 años que se está muriendo Y el maestro le dice, no temas Pero en el transcurso del camino, cuando van a la casa de Jairo Viene uno de los discípulos, decirle Jairo Jairo, no molestes más al maestro Pero sabes algo, Jesús tiene la última palabra Jesús tiene el control Escucha lo que Jesús te dice en esta adoración En medio del dolor y la tristeza, yo estoy aquí Cambio tus lágrimas y te hago sonreír Este es el proceso de moldeo Yo pongo las escalas del sol feo Quemo tu corazón como el oro que brilla con el fuego Yo soy Espíritu Santo, voy a tu vida Jesús de Nazaret, sano tus heridas Y como Bartimeo abro tus ojos Y tú verás mi gloria, soy Jesús Aconteció que Jesús se acerca a la casa Y las personas decían Maestro, llegaste tarde La niña ha muerto Pero Jesús le dice una palabra en hebreo Talita kumi Que quiere decir levántate Así mismo Jesús te dice a ti ahora Levántate Talita kumi Levántate Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Tengo el poder La autoridad Yo soy Jesús A ti te digo Levántate Levántate Talita kumi Tengo el poder La autoridad Yo soy tu Dios Si tú estás enfermo mi amigo Solo clama a Jesús Él tiene el poder Para cambiarte Para transformarte Para perdonarte Para perdonarte Un 26 de abril del 2010 Me estaba muriendo De un infarto al corazón Y Él me cambió Me transformó Él me transformó Levántate Talita kumi Levántate Talita kumi Tengo el poder Tengo la autoridad Yo soy Jesús Levántate ahora Oh mi alma te alabo Señor Levántate Levántate A ti que estás caído Jesús te dice que te levante Oh mi alma te alabo Lecantate A ti que estás caído Tú Me transformó